Tararira, soy TV Me parece que tuvo mucho compromiso Y mucha actitud Me parece que adentro de la cancha Hablamos en principio Que el que tenemos al lado es un hermano Y por un hermano jugamos todos Fue lo que se demostró en cada pelota dividida En cada centro, en cada trancazo Jugábamos como que era la última Y eso fue lo que nos llevó a por ahora Entre los mejores cuatro ¿Se clasificó a semifinales? ¿Es una utopía pensar tal vez en ascender al A? No, me parece que no está lejos Pero este equipo va paso a paso Ahora no sé si nos toca No sabemos que nos va a tocar Pero para salir campeón hay que ganarla todo Así que vengan Bueno Cristian, gracias por este tiempo que me brindaste Y felicitaciones por el paso dado Bueno, muchas gracias, la suerte Tararira, soy TV